Yo solo quiero hacerte el amor Y ir caminando tanto bajo el sol De un momento a otro te dudé Y tengo que dejarme otra vez Pero estaremos juntos hasta el amanecer Yo creo que el tren que sale a la hora 16 Tengo que dejarme otra vez No estaremos juntos hasta el amanecer Yo creo que el tren que sale a la hora 16 Tengo que dejarme otra vez ¡Gracias!